a ver señor enrique que te echamos en falta aquí tío ya te he estrenado tu péndulo azul de la guardia civil aquí cuando salga de noche no viene nadie y mira por aquí la que tenemos liada dos mías allí dos hay otra que hay actividad mira que platico para nadar aquí si tú quieres mira que platico aquí el manu fishing y aquí en este lado mira la pata de pulpo aquí está y una tita mira el sitio de cómodo capullo mira el sitio que te parece el coche primero que está ahí aparcado bueno el primero ahora han aparcado uno mejor pero mira qué sitio aquí todo lleno de niños pequeños las familias asfalto puro y duro se está aquí más bien que nada las chicas las mesas las cocinitas la mochila de globo nueva la cañica dándole tumbos bueno ahí te lo dejo si sacamos algo ya te lo enseño luego